qué tal gente como están aquí nuevamente en mtv con ustedes perros el día de hoy chupapus tenemos harta clientela muchachos tenemos harta clientela y ahorita vamos a presentar uno por uno que estamos haciendo aquí en 214 store lo vemos aquí por ejemplo rodrigo muy concentrado que está rodrigo mucha venta demasiado está muy concentrado no lo podemos ni tocar porque si no me saca la muro ahorita me va a pegar no quieren que lo toque acá también está muy serio y mira mira toda la gama que tenemos una gama alta tenemos gama media y gama media por allá va a salir ahorita van a salir más seguro así que gente que es en el vídeo y les vamos a ver papus para empezar con la gama alta acá tenemos esta hermosa computadora miren nada más es una y 9 13 mil 900 k con esta placa z7 90 gaming x a x de nuestros amigazos de gigabyte tremenda placa muy poderosa muy fuerte no apta para archivos como un tal chivo sandro a quisiera ser rosquete de mano y está yendo no con cualquier rango está yendo con la gran color rgb o marca americana 2 por 16 32 gigas de ramo está yendo también con la líquida cooler master 360 ml ilusión de 3 ventiladores papá mira qué bonito y con su fuente de 850 watts igual en la marca germate en case tenemos este case antrix de 4 ventiladores y la líquida va a ir en la parte hoy que donde vi la líquida la parte de arriba entre arriba va a estar bien bonito este ensamble hasta con tres ventiladores arriba y va a estar con 4 ventiladores acá la placa acá y va a ir con una poderosa 40 90 rtx 40 90 rtx muy buena gráfica para este está configuración para el m puntos también está llevando este future de 7 mil 100 de lectura en marca high semi muy buen sólido hasta tiene su pequeño disipador de aluminio y para poder controlarlo no muy buena marca muy buen rendimiento y es de capacidad de un terabyte aquí tenemos a los afortunados clientes que se lleva la computadora el día de hoy papu qué vas a hacer con esta computadora vas a ver no por 4k roblox minecraft capa free fire para manejo de base de datos claro necesitas un buen procesador para manejar base de datos visualización 3d para tener varios programas abiertos simultáneamente muy buena opción muy buen procesador bueno muchachos mientras tanto mientras y que voy va haciendo su ensamble gama alta nosotros aquí tenemos otro ensamble más en este caso una tenemos una configuración con este procesador con el 12 mil 700 kf está llevando 2 x 16 32 gb de memoria ram ddr4 que ya está siendo colocada hasta aquí está la otra que está llevando esta placa la la vez 760 pero mp ddr4 ahí está en ms y va a llevar esta tarjeta gráfica de 1650 gtx de msi este disipador de torre ante el 400 y con un buen cooler y un buen radiador aquí podemos observar que ya está siendo colocado cuánto m.2 rodri un tera un terabyte de m.2 y cuánto salió esta tremenda pc cuatro mil 90 cuatro mil 90 soles tremendas computadoras que ahorita también la vamos a ver armada ojo tela de cuatro mil 90 soles por otro lado mientras chusco boy y rodrigo está grabando su pc cada uno aquí tenemos a carlitos carlitos en acción carlitos que estás armando aquí para nosotros los cibernautas de youtube este es una raíz en 555 mil 600 pura una rtx 30 50 de 8 gigas con una líquida aeroport de dos ventiladores dos memorias desde 4 2 4 8 3 mil 200 gb de la marca es por seguir con una fuente de poder de 600 más con certificación 80 plus 12 ahí está chupapes miren ahí la vemos parada la pc gamer que te ríes carlitos a mí mira la cámara carlitos y la miniatura y ahí está chupapes ahí es como quedaría armada la pc gamer repitiendo los componentes tienen una raíz en 5 5600 cooler de 2 ventiladores está con su 350 rtx de radiador grueso no necesita 220 horas porque esta carga gráfica no quema tanto es muy ligera fuente certificada 600 watts placa a 520 ms ya pro 16 gb de ram 1 terabyte almacenamiento y este case un guardiores que grandote que cambie de colores no coles es el botón para cambiar colores es el de acá creo el último está va cambiando de colores tú puedes poner los colores patrones que tú quieras o yo creo que mucho papi adoquín sin carla esa mirada qué bonita esta pc gamer pero también bien bonito este disipador como se ve su efecto espejo mira perfecto multidimensiones y bueno muchachos mientras tanto aquí vemos el avance de chiste boy más conocido como y que voy marrón marrón boy o también como playboy es el chico un playboy todos los fines de semana para el teló de mi barrio o qué pasa más de agua y pepe a voy también lo llaman te pido voy este pido y miren muchachos ya va quedando bonito ya está empezando lo que es la líquida y pues ahora va a proceder colocar por lo que sí de la bomba no con mucho creo que no se va a romper la arma de stream a lograr una líquida muy buena la cooler master no vamos a dar un poquito más para allá lo jalamos un poco nada más la regular 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 lo que es la manguera con el tema de este tercero no para que quede bien óptimo no y no se muy estirado ni muy jalado la manguera para conllevar el procesador no en este caso lo que vamos a hacer ahorita estamos aquí está trabajando un poco para para lo que es la regulación del radiador aquí se procede a desaflojar un poco lo que serían los tornillos para poder ahora la líquida y así regular y como pueden ver chupapos esta pc gamer ya está ensamblada y te sale a tan solo 3760 soles ahí está repetimos los componentes y 7 12 mil 700 kf que está llevando 32 gb de memoria ram placa p7 60 msi gráfica 1650 de los ventiladores aunque el guardio grandote su disipador ante un buen radiador grueso para que tenga buen flujo de aire un terabyte de almacenamiento y una fuente certificada de 650 watts en antes esta especie de universal de tan solo 3760 soles tremenda pc que aquí están todas sus casas selladas todo es sellado a nuevos muchachos qué pasa ahí está para que corrobore su caja sumica todo su sello de garantía su manual que nadie nadie usa manual no sé para qué decir está huevado pero está sellado causa porque aquí en 214 te damos el mejor precio y buena calidad y ahí está chupapos como pueden ver totalmente ensamblada esta pc gamer ya lista preparada para que se la lleven para que esté ya lista a utilizar el costo de este cpu con componentes en pantalla que sale a tan solo 2580 soles con case warrior está llevando sus 30 50 m puntos de un tera y se llegan de ram 3 en 5600 placa a 520 ms ya pro y su líquidos ventiladores con su fuente de 600 watts todo esto sale en 2560 soles super super baratos papos ya se lo llevan ya está listo se lo llevan sólo ya está probando el monitor también y se lo lleva a con rgb con rgb a esta mira que es viola este bonito así que ya saben 2560 monitores aparte ojo es el precio de cpu 2560 soles para los clientes que se aburren tenemos una una sala de espera donde pueden jugar por mientras arma su computadora mientras tanto que ya vemos un avance esta computadora así va quedando que están leyó que ensambló él así sí sí mira se arranca se arranca traviesa está llevándose en tarjeta gráfica porque va a repotenciar a futuro sale 6.400 soles esta combinación que ha sido mencionada la líquida profesor y 9 la placa zeta 790 la gaming gigabyte que es de cuatro ventiladores cooler master m puntos de un tera y fuente certificada todo esto sale es de mil cuatrocientos dólares con estas memorias ram las las algo lo y las colores también que bonitas ram pero igual bueno se está llevando lo para potenciar al futuro la pone un producto una gráfica está ya lista la pc y bueno se la llevará así tal cual como está y bueno chupamos aquí para rematar otra configuración más una pc tan sólo mil cuatrocientos soles se está llevando 16 gigas de memoria ram una rx 580 dureza saca me encantan ingresos parece una parte de la edición una aunque es de cuatro ventiladores y su fuente cita de con alimentación de vídeo bueno me puntos de 500 gigas y una 520 meses ya proja estas mil cuatrocientos sales vamos a cerrar y va a quedar piolas y una rápida nada más como siempre las clásicas las clásicas del 214 levantando pro formas y bueno muchachos ya terminamos aquí como pueden ver estamos aquí festejando disfrutando con el rico dragon ball buscate en que ch3 cerramos la tienda han salido más máquinas pero sólo llega a grabar estas porque la verdad no me alcanza tiempo también salió una silla gamer de 400 soles que el lunes va a llegar y se lo va a estar llevando aquí para el frente una silla gamer así que ya hay gente sin nada más que decirles me chupapi se me cuidan cracks y hasta la próxima vez perros